Bueno, acá viene Gómez, Gómez va tocando con Everton, con Tiago Maia, Maia abre por el sector derecho, viene para Rodinei, lateral, pie a pie con Abner. Acá viene Rodinei, jugó hacia adentro con Everton Ribeiro, Everton Ribeiro marcado, se cierra Everton Ribeiro, retrocede ahora que viene. Media vuelta y a correr por derecha, viene el centro de Everton Ribeiro, Gabigol, llegó, gol, 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 Gabigol, ¿quién va a ser? ¡Gol! ¡Gol! De Flamenco, del Flamengo, del Mengao, Gabigol, Gabigol, cuando no, qué bien la hizo Everton Ribeiro, qué chispazo, qué maravilla, qué jugador. El capitán del equipo rojinegro, realmente extraordinario, iba retrocediendo como displicente, como asociando porque le cerraban los caminos. En una dio media vuelta y echó a correr por derecha, mandó un centro desde la derecha después de una pared con Rodinei y apareció Gabigol, suelto, sin marca. Faltaba Pedro Enrique, lateral izquierdo, con pierna zurda, lado interno, la termina impulsando al fondo de la red, sobre el final del primer tiempo, Gabigol abre la cuenta, Flamengo 1, Paranaense 0. Y una efectividad casi 100% del Flamengo, que hasta ahora había tenido el control del equipo paranaense. Los últimos instantes del primer tiempo lo dejan a Paranaense con un hombre menos en la cancha. El nerviosismo de escolares que yo decía dos minutos atrás, está deseando que termine el primer tiempo para barajar y dar de vuelta. No le dio el tiempo porque nos sorprende con esta jugada por la derecha, como decía recién Guillermo de Everton, que ha hecho un buen primer tiempo. Están revisando la jugada. El centro atrás y aparece en el segundo palo Gabigol para marcar el tanto. Está ganando el Flamengo ahora, por un tanto contra cero, tiene un hombre más en la cancha. Se vio controlado, se vio sostenido, no lo dejó abrirse el equipo de Paranaense. Está en ventaja Flamengo en el término de este primer tiempo. Bueno, los que vieron a ver ganar a Flamengo lo dan como favoritos y bueno, se está dando, pero le costó mucho. Habitab, hacemos la vida más fácil. La sed es tesor y es tal, en la radio, en la radio del mundial. 1-1, 2019 River Plate, 2022 al equipo de Atlético Paranaense. Ya hacen el tiro libre Ribeiro, se queda dominando la pelota. Mirá que bien pone la pausa, en todas está Everton Ribeiro. Para mí, el jugador del partido, reitero, más allá de que el gol es de Gabigol y en definitiva es el que logra el campeonato. Y acaba saliendo Santos, se va a terminar, la dejó regalada. Viene Paranaense, todavía capaz, le queda una bola. La van a poner largo, viene para Rómulo y Rómulo no pudo. Y Rómulo no pudo. Y atrapó el arquero Santos cuando Rómulo se cruzaba entre el zaguero y el guardameta. Y puso un peligro final, quedan 30 segundos, se va a terminar. Acá viene el Rey Arturo, es el Sileno Vidal. Por izquierda lo tiene Ayrton Lucas, va a jugar con él. Pueden hacer el centro, a paso de campeón, viene Flamengo, se mete en el área. Está, marca justo, notable. Mateo Felipe, le queda Paranaense los últimos segundos. Revientan hacia adelante. La viene a buscar Rómulo, golpe de cabeza. No estaba ahí Canovio, la perdió Rómulo. Está recuperando Flamengo con Ayrton Lucas. Viene, tocó para Bertón Ribeiro. Se va a terminar, va a ser campeón Flamengo. Terminó, Flamengo campeón, Flamengo campeón, Flamengo campeón. El Mengao, el equipo más grande del mundo con más hinchas. El de Río de Janeiro. La torcida brasileña. Hay alegría en Río, me río de América. Dice Flamengo con Gabigol. Otra vez que le da el máximo certamen clubista del continente. En la alegría es solo brasileña y solo de Río de Janeiro. Llora Rodinei. Se ha quedado tendido en el suelo a un solo llanto. Varias lágrimas. David Luiz con su compañero de saga, Leao Pereira. Está también Gabigol que entra al campo de juegos. Muy sentido, mirá cómo está. Está ringueando Gabigol. Es el hombre que se ha metido en la historia en eso. Es increíble. Fíjate vos, dos de las tres Libertadores con tres goles de Flamengo. Dos para dar la vuelta ante River en 2019. Los dos de él. Y hoy mete el gol de la consagración. Gabigol, gran figura. Te arrasca esta el uruguayo campeón. Flamengo justo vencedor de la Libertadores. Generalmente las frases son ya armadas. Un elegido se dice de Gabriel Barbosa. Son las frases armaditas. El elegido. Elegido no. El tipo tiene categoría. Aparecen los partidos que tienen que aparecer también. Bien, además de hacer campeonatos regulares y buenas actuaciones. Aparecen los partidos claves. En este partido tiene que aparecer Gabriel Barbosa y apareció. Con todo su linaje, con toda su categoría, con toda su trayectoria. Y marcando que el gol, que es lo que lo identifica, para dar a Flamengo otro título continental. Dos uruguayos campeones. Giorgio Anderrajaeta y Guillermo Varela. Los dos uruguayos campeones. Con el Flamengo en esta Copa Libertadores de América. Flamengo en el primer tiempo estuvo paralizado por el planteamiento que hizo Paranaense. Muy bien estructurado por Scolari. No le permitió crecer en la cancha. No le dejó espacios. Y hasta lo ofendió. Dos disparos que no llegaron al marco de Santos, pero que le mostraron su presencia. En el segundo tiempo hubo un hombre menos. En el cierre del primer tiempo se fue bien expulsado por doble tarjeta amarilla. El zaguero Pedro Enrique le modificó todo al técnico. El equipo no tuvo la misma reacción y la misma actitud del primer tiempo. Flamengo empezó a ocupar espacios a tener la pelota. Pero no profundizó, no aceleró. Le alcanzó con ese gol del cierre del primer tiempo para en definitiva estar aguantando hasta el cierre. Tuvo que entrar Terence, que vino ya en el cierre de partido. A Terence lo incluye el técnico ya en el minuto 75. Faltaban 15 minutos para terminar esta final. Terence dos veces acude al arquero de Flamengo. De pelota quieta, lo que mostró también su importancia en el juego ofensivo de este equipo que estuvo especulando hasta el último momento. Porque seguramente Escolari había pensado otra cosa y para Terence todavía en el cierre alguna otra posibilidad tal vez de que el resultado fuera otro. No se le dio, ganó bien Flamengo en definitiva porque no sufrió ni padeció a su rival. Lo padeció hasta el área. Allí lo frenó, lo controló, sobre todo en el primer tiempo. El segundo fue distinto. Ahora, de ver una final abierta, de una final virtuosa, de una final técnica, de cosas de trascendencia, de importancia con equipos de Brasil, no la vimos. Vamos a hablar clarito. No se vio eso. Alcanzó con ese gol para este triunfo la tercera copa, la tercera conquista de este torneo más viejo, más antiguo de esta parte del mundo. La Copa Libertadores de América que tiene en Uruguayos, bueno, también presencia de cuando se inaugurara ya en 1960 con aquel triunfo de Peñalón. Aquí está el Flamengo, el ganador. Lo que será, Río, ¿eh? Lo que será ese inmenso barrio de Flamengo esta noche, ya a esta hora de los festejos en Brasil, en la playa, en todos lados. La gente estará festejando esta victoria.